¿Qué es el sistema de agua de la pileta? Este clorado salino que es un sistema distinto al que ha tenido el natatorio siempre por el cual no va a haber tanto químico en el agua, tanto cloro que es lo que irrita muchas veces la piel y los ojos de los nadadores como también es muy agresivo con todas las instalaciones de la pileta. Este nuevo sistema de cuidado sanitario del agua de un natatorio ya ha probado en todos los lugares de la Argentina y del mundo, lo acabamos de incorporar y esto va a ser no tan complicado a la hora de después tener problemas de irritación en los ojos para los nadadores. Así que es un avance importante, estamos esperando, creo que ya está el tarifario de la pileta que está en el Consejo Deliberante y poder abrir las puertas con protocolo, porque la pileta no va a funcionar normalmente, sino con los protocolos sanitarios por el COVID, pero esperemos ya tenerla abierta para los próximos días. Estamos hablando de 15, 20 días más.